El presidente chino, Xi Jinping, habló el miércoles con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la situación de Corea del Norte en una llamada telefónica, según informó la cadena de televisión oficial china, CCTV. Xi abogó en conversación con Trump por resolver los problemas a través del diálogo, un día después de que el mandatario estadounidense advirtiera en su cuenta de Twitter, que está preparado para solucionar el problema de Corea del Norte de forma unilateral y sin la ayuda de China, tradicional aliado del régimen de los Kim. El presidente chino manifestó que Pekín sigue comprometido con la desnuclearización de la península coreana y busca mantener la paz y estabilidad en la región. Xi expresó su interés por mantener la coordinación con Trump en relación a Pyongyang en un momento de escalada de tensiones, tras los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte del régimen norcoreano y el envío del portaaviones USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a este país como muestra de fuerza ante esas provocaciones. En su llamada al presidente estadounidense, ambos líderes también hablaron del conflicto sirio y Xi aseguró que cualquier uso de armas químicas es inaceptable. La llamada entre Xi y Trump se produce pocos días después de que ambos dignatarios mantuvieran su primer cara a cara en Florida.